Escucha y completa la palabra. Voy a repetir cada palabra cinco veces. Si necesita más tiempo para escribir, puedes parar el vídeo. Uno, 사람, 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 사람 significa persona, 사람, 사람, 사람. Vemos la palabra completa, 사람, persona. Dos, munge, munge, munge significa problema, pregunta. Munge, munge, munge. La palabra completa es munge, problema, pregunta. Tres, sahue, sahue, sahue significa sociedad. Sahue, sahue, sahue. La palabra completa es sahue, sociedad. Cuatro, yoja, yoja. Yoja significa mujer. Yoja, yoja, yoja. Yoja se escribe así. Yoja, mujer. Cinco, namja, namja. Namja significa hombre. Namja, namja. Se escribe así. Namja, hombre. Ahora recordamos. Unir las palabras que corresponden. Puedes parar el vídeo, puedes parar el vídeo para hacer los ejercicios. Uno, 사람, 사람, persona. Dos, munge, munge, problema, pregunta. Tres, sahue, sahue, sociedad. Cuatro, yoja, yoja, mujer. Cinco, namja, namja, hombre. Escucha y completa la palabra. Voy a repetir cada palabra cinco veces. Si necesita más tiempo, puedes parar el vídeo. Uno, sengak, sengak. Sengak significa pensamiento. Sengak, sengak, sengak. Sengak se escribe así. Dos, soni, sengak. Sori, sengak significa sonido. Sori, sengak, sengak. La palabra completa es... Tres, munhwa. Munhwa. Munhwa significa cultura. Munhwa. Munhwa. La palabra completa es 4. Shigan Shigan significa hora, tiempo Shigan 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 se escribe así 5. Ta-um Ta-um Da-um significa siguiente, próximo Da-um 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 La palabra completa es Ahora unir las palabras que corresponden Aquí puedes pausar el video para hacer los ejercicios 1. Sen-gak Sen-gak, pensamiento 2. So-ri So-ri Sonido 3. Mun-wa Mun-wa, cultura 4. Shigan Shigan, hora, tiempo 5. Da-um Da-um, siguiente, próximo Escucha y completa la palabra Voy a repetir cada palabra 5 veces Si necesita más tiempo para escribir, puedes parar el video 1. O-mo-ni 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 Significa madre O-mo-ni 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 se escribe así O-mo-ni, madre 2. Ab-o-ni 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 Significa padre Ab-o-ni 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 La palabra completa es Ab-o-ni Padre 3. Cin-gu 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 Significa amigo, amiga Cin-gu 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 Se escribe así Cin-gu Amigo, amiga 4. El-gul 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 Significa cara El-gul 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 La palabra completa es El-gul Cara Cin-co Jig-gu 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 Significa ahora Jig-gu 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 La palabra completa es Jig-gu Ahora Unir las palabras que corresponden. Pausa el video ahora para hacer los ejercicios. Escucha y completa la palabra. Voy a repetir cada palabra cinco veces. Si necesita más tiempo para escribir, puedes parar el video. Uno. Computer. Computer. Computer significa computadora. Computer. Computer. Computer se escribe así. Computer, computadora. Dos. Kaunde. Kaunde. Kaunde significa medio centro. Kaunde. 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 La palabra completa es Kaunde. Medio centro. Tres. I-A-G-I. I-A-G-I. I-A-G-I significa historia, cuento, diálogo. I-A-G-I. 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 I-A-G-I se escribe así. I-A-G-I. Historia, cuento, diálogo. Cuatro. O-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N- unir las palabras que corresponden uno computer dos 가운데 medio centro tres 이야기 historia, cuento, diálogo cuatro 오늘 hoy cinco 처음 principio, inicio Escuchar y completar la palabra Voy a repetir cada palabra cinco veces Si necesita más tiempo para escribir, puedes parar el video Uno Harmony 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 significa abuela Harmony 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 se escribe así Dos Masida 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 significa beber Masida 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 La palabra completa es La palabra completa es Cuatro 음식 음식 significa comida 음식 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 se escribe así Cinco Cinco Young 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 significa película Young 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 La palabra completa es unir 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 las palabras que corresponden Vausa el video ahora para hacer los ejercicios Uno, almoni, almoni, abuela. Dos, masida, masida, beber. Tres, mandilda, mandilda, crear, hacer. Cuatro, umcic, umcic, comida. Cinco, 영화, 영화, película. Observamos esta palabra. La sílaba posterior inicia con la consonante inicial, yung, que es muda. La sílaba anterior tiene consonante final. Esta consonante final se traslada en el lugar de, yung, en pronunciación. Por eso, esta palabra se pronuncia, chee-gim, chee-gim. Pero la ortografía no cambia. Escuchar y completar la palabra. Voy a repetir cada palabra cinco veces. Si necesita más tiempo para escribir, puedes parar el video. Uno, usum, usum. Usum significa risa. Usum, usum, usum. Esta palabra se escribe así. Dos, uno, uno, uno. Uno, uno significa idioma. Uno, uno, uno. La palabra completa es. Tres, giri. Giri significa longitud, largo. Giri, 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 giri. Giri se escribe así. Cuatro, uma. Uma. Uma significa música. Uma. 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 La palabra completa es. Cinco, jigop. Jigop. Jigop significa profesión. Jigop. 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 La palabra completa es. Unir las palabras que corresponden. Pausa el video ahora para hacer los ejercicios. Uno, usum. Usum, risa. Dos, uno, uno, idioma. Tres, giri. Giri, longitud, largo. Cuatro, uma. Uma, música. Cinco, jigop. Jigop, profesión. En estos casos, nunca se enlaza sonido. La segunda sílaba solamente se pronuncia con la vocal, ya que la consonante inicial, i은, es muda. Por eso, se pronuncia, joongi. Nunca se pronuncia, joongi. Escuchar y completar la palabra. Voy a repetir cada palabra cinco veces. Si necesita más tiempo para escribir, puedes parar el video. Uno. GANGAZI 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 significa cachorro. GANGAZI 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 La palabra completa es Dos. GOYANGI 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 significa gato. GOYANGI 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 se escribe así. Cuidado, la segunda sílaba nunca suena JANG, siempre suena Yang. Y la última sílaba suena I, no suena GY. Tres. GOYANGO 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 quiere decir idioma inglés. GOYANGO 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 se escribe así. Cuatro. GOYANGO 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 quiere decir parque. GOYANGO 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 La palabra completa es... Cinco. DONGAN 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 significa duración, periodo. DONGAN 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 Vemos la palabra completa. Unir las palabras que corresponden. Pausa el video ahora para hacer los ejercicios. Uno. GANGAJI GANGAJI GACHORRO Dos. GOYANGI GOYANGI GATO Tres. YONGO YONGO Idioma inglés. Cuatro. GONGON GONGON Parque. Cinco. DONGAN DONGAN Duración, periodo. Espero que hayas disfrutado. Repite la clase varias veces para familiarizarte con la pronunciación y memorizar las palabras fácilmente. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. 다음 수업에서 또 만나요. 감사합니다.